Ok, espero que te encuentres mejor. Lupita ya para retomar clases y toda la cosa. Bien, bien, bien. Segundo B. Vamos a ver en qué nos quedamos mientras llegan sus compañeros. En cuestiones de razones trigonométricas, que era lo que estábamos viendo. Voy a proyectar para que chequemos. No veo, no veo, no veo, no veo. Vemos las recíprocas. Uy, acá nos quedamos. Ajá, vimos esto, vimos lo otro. Hicimos esto. Hicimos esto, ok. Prácticamente ya terminamos nada más. Les voy a poner una actividad de participación. Ok, ahorita que aprovechando que vean llegando. Porque la idea era que eran estas, pero nos adelantamos. Tenemos acá el de raíz. Ok. Ok. Y ya está. Para el siguiente triángulo rectángulo debería dar el ángulo B nada más. Y el valor del ángulo A. Y B. Con razones trigonométricas, obviamente. Y este determina del ángulo A. Vamos a ponerlo acá. Y el valor de los ángulos A y B. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Un minutito más para que vayan llegando. Un minutito más para que vayan llegando. Y vamos a pasar listo. Romina Arceo. Presente. Jonathan Canto. Presente, maestra. Nia Chan. Un minuto más para que vayan llegando. Y el valor del ángulo B. Un minuto más para que vayan tem Ford. Arceo, Freddy, muy bien, Yaretsi, presente, Anand, presente, Andrea de Pedro, presente, Álvaro, Arturo, Prisere, Frida Fernanda, presente, Nicole Estefanía, Yajaira Hernández, presente, Kevin Cantún, Ana Victoria, presente, Mariana Manzanilla, presente, Guadalupe, Muy bien, Guadalupe, Hansel, Hansel, Gabriel, Britney, presente, Ariel, Diego Ariel, Carla Mariana, presente, Dafne Ortiz, presente, Itzel, presente, Rodrigo Peraza, presente, Cintia Pérez, presente, Romina Rasgado, presente, Jorge Reyes, presente, Leonardo Ricalde, presente, Ingrid Ariadne, presente, Ingrid Jimena, presente, Aris Bé, presente, Dulce María, presente, Perfecto. Ok, les voy a explicar la siguiente actividad de participación, que ahorita vieron que la hice y todo, nada más quedaron pendientes. Este, aquí está, es la 7. Y van a hallar todas las razones trigonométricas para el ángulo B. Y recuerden que, por ejemplo, utilizando ya sea el seno inverso, coseno, tangente inverso, pueden encontrar A, el ángulo A. Lo mismo para B. O sea, para el ángulo A no tienen que hacer todo esto para encontrar su ángulo. Creo que ya hasta lo tienen en otra diapositiva, nada más ponen seno de A, es esto entre esto, seno inverso y listo. No tienen que hallar todo. Lo mismo pasa acá. Tienen que encontrar el lado que hace falta y hallar todas las razones trigonométricas para el ángulo A, que no sabemos cuál es porque no se lo tengo puesto. Vamos a ponérselo acá. Y el otro es B. Y van a encontrar el valor de los ángulos. Para A, como ya van a tener todas las razones, nada más a un seno o al coseno o a la tangente, le ponen el inverso. Y ya van a tener el valor del ángulo. Y el otro valor lo obtienen, por ejemplo, con una razón trigonométrica, nada más que determinen en B. Puede ser seno, seno inverso y ya lo tienen. ¿Dudas? Segundo bien. Actividad de participación 7. Y ahí les voy a subir las diapositivas, por si no se las había subido de las clases. Sesión. Aquí anda. Fecha de entrega, el día de mañana, o sea, para cuando mucho, el día de mañana, martes, antes de las 12 del día. Temer corte. Y listo. Ahora sí, vamos a empezar con un tema. Bueno, vamos a continuar, mejor dicho. A ver. Y listo. ¡Gothensias! Sí, hemos estado viendo razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y las recíprocas que son tangente, secante y cosecante. Normalmente cuando nosotros decimos aplicar el seno en alguna calculadora, porque lo hemos hecho, seno normal, pueden hacer el experimento, tengan su calculadora, y vean que siempre nos da así como que numeritos raros, o sea, no hay algo así bonito que seno de tanto me dé un valor exacto, por decirlo así, siempre tenemos decimos. Existen ciertos ángulos especiales, ¿y por qué especiales? Porque cuya estén estos ángulos, al determinarles, al aplicarles la función, ya sea seno, coseno o tangente, nos da un valor exacto, ¿sí? Una fracción significa un valor exacto porque es el cociente de dos números, ¿ok? Ya no, ya, por ejemplo, hay decimales que no se pueden convertir a fracción y no podemos tener algo exacto. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿sí? Nuestras razones trigonométricas de ángulos especiales. ¿Quiénes son los ángulos especiales? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Aquí vamos a ver para ángulos en general porque vamos a estar trabajando más adelante con los cuadrantes. Y primero quiero que presten mucha atención porque estos son los ángulos especiales. A ver, los ángulos especiales son el 30, el 45, el 30, 45 y 60. ¿De dónde surge todo esto y todo lo demás? Tenemos acá el primer triángulo, que es un triángulo equilátero, fíjense, con lado 2, medida de lado 2. Entonces, al ser equilátero, cada ángulo mide 60 grados. Ok, a ese ángulo, a ese triángulo, perdón, se le hace una partición, no cualquier partición, es una altura. Y se convierte en el triángulo de donde está la flechita. ¿Qué quiere decir? ¿Qué medidas fueron afectadas? Sí, al ser una altura, me divide entre 2 y aparte me genera un ángulo de 90. Acá está acá. Este 2 se convierte en 1 porque lo dividí a la mitad. Este 2 de este lado no le pasó nada, se queda intacto. Y aquí este 60, sí, se divide entre 2 y me queda un 30. De aquí ya tenemos el ángulo de 30 y de 60, que son nuestros especiales. Ahora, ¿cómo obtuve este raíz de 3? Con el teorema de Pitágoras. Recuerden que cuando quiero encontrar un cateto, es la raíz cuadrada de la resta de los cuadrados entre la hipotenusa y el otro cateto. ¿Qué quiere decir esto? 2 al cuadrado, 4 menos 1 al cuadrado, 1. 4 menos 1, 3 raíz, raíz de 3 y aquí está. Ok, ¿dudas con cómo se genera este triángulo a partir de este que tenemos a su izquierda? Ok, perfecto. Y este triángulo es con base y altura 1. Y por medio del teorema de Pitágoras obtenemos que la hipotenusa es 2. Aquí como hay el teorema de Pitágoras, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 1 más 1, 2. Raíz de 2. Y ya lo tengo. Es de 45, de 90 y de 45. Ok, ahorita vamos a estar trabajando con estos triángulos. Para ver cuál es el valor de las razones 30, de los ángulos 45 y 60. A ver cómo vamos en el segundo B con las participaciones. Porque ahorita, ok, quiero que copien esto porque va a ser muy, muy, muy importante sobre todos los triángulos. Pregunta, maestra, ¿por qué tengo que hacer esto si lo puedo hacer el seno con la calculadora? Cuando ustedes presentan el hexani, les va a salir ley de senos y cosenos. Y no les permiten estas calculadoras. Cuando quieran determinar el seno de 30, con su memoria van a construir este triángulo y con la lógica de cateto opuesto hipotenusa van a tener su valor. No va a ser necesario que tengan la calculadora si ya se saben las longitudes de estos triángulos y a partir de ellos determinar las razones trigonométricas. Esa es la principal importancia de este tema. Y aunque tomen un curso, se los van a decir, no hay calculadora. Tienen que aprenderse de dónde surgen estos. Sí, obviamente en el hexani no les podrían poner este... Ok. Hernández Castro. Ok. No les van a poner ahí seno de 32 porque no es un ángulo conocido, no es algo que puedan determinar a mano. Fácil. Sí, entonces estas cosas sí se determinan a mano. Y ahorita lo vamos a ver. Nicole. Ok. Ok, cópienlo y empiecen los que ya saben, Mariana Manzanilla, Lupita, Hansel, Britney, Diego, Carla, Daphne, porque ahorita les voy a preguntar a cada uno de ustedes. Ok, cópienlo, traten de hacerlo y regreso en unos segundos. Gracias. 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 Márcatex. Ah, caray. Ay, ay, ay. De todas maneras, no voy a confirmar con control escolar porque creo que ya nos han dicho. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Kevin Cantum, creo que no vino, ¿verdad? ¿Cómo les voy a ayudar si no vino? Mariana Manzanilla. Ella sí vino. Sí, digo la primera. Sí. Ok, fíjate en el de 30. ¿Cómo quedaría cateto opuesto en tripotenusa? Uno entre dos. Perfecto. Siguiente, Lupita, a ver si ya te pusiste el corriente, si no, no importa. ¿Puedes contestar cómo quedaría el joceno? 0.15. ¿Primera chafista? Lupita. Si yo agarro mi calculadora y pongo el coseno de 30. Ok. Ni siquiera era eso, Lupita, que habrás puesto. No. Ok. Este, vas a tener que ver los videos, Lupita, porque sí te va a hacer falta. Quiero que, bueno, si me pudieras contestar, El goseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de 30? Está acá 30. Navarro. Ok, estoy yendo. Ok, bien, vamos con el siguiente. Yo les voy diciendo y ya ahorita, ok, pues ahora sí empezamos con, porque veo que ya sé que lo saben aquí las señoritas. A ver. Hansel. Sí, si no me contestan, yo sigo con la lista. Nada, Hansel. Britney. Diego Navarro. Raíz de 3 entre 1, entre 2. Muy bien. Diego Navarro. Raíz de 3 porque es su cateto adyacente y la hipotenusa es 2. Muy bien. Dafne Ortiz. Sí, no me contestan. Yo continúo. Rodrigo Peraza. Rodrigo Peraza. Se supone que, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Espérame. No sé si no me están contestando porque, ay, Dios mío, voy a tener que tomar medidas extraordinarias de que si no me contestan, aunque sea presente, o sea, paso, no lo sé, no sé. Este, les voy a quitar su asistencia porque o se durmieron o se fueron. Somos 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este, este me revolví. Bueno, el caso es que somos 30 menos 2, menos 1, 29, 28, es fácil, 27, 27 que dijeron presente. Y aquí hay nada más 26. Alguien se fue. A la próxima persona que no me conteste, aunque sea un presente. Sí, sí, yo demasiado les estoy ayudando con darles la oportunidad porque miren ahí, tenemos a Romina y tenemos a Frida que quieren contestar. Y ellas se van a llevar los puntos si así siguen los demás. ¿Y qué va a pasar? Que van a perder 5 puntos. Mírenos, está Cintia, está Britney, está Yaret. Vamos a ver a cuál de ellas es la que más le hace falta. Ay, ahí está yo leyendo ese mensaje. Sí, abre esta ventana. A ver. Ay, sí, no, no, no. Sí, ya, exactamente. A ver. Está Frida, Yaret, sí. Cintia. A ver, Cintia. Las demás no bajen su manita, ¿ok? Porque ahorita les va a tocar. ¿Qué pasó, Cintia? La tangente es 1 entre raíz cuadrada de 3. Muy bien. Ahora vienen las recíprocas, que son un poquito más fácil, recuerden. A ver, ahí están. Se están desconectando y no sé, me imagino que es su internet. Ingrid Jimena tiene muchas. Frida. Bueno, ni tantas. Bueno, Frida, dale. ¿Cualquiera o la que, o la cotangente? La cotangente. Ah, el cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, es igual a raíz de 3 entre 1. Muy bien. Raíz de 3 entre 1, que, pues, se podría simplificar como nada más la raíz de 3. Perfecto, Frida. Frida, con esta ya tiene 5 participaciones. O sea, por ejemplo, nada más para que se den una idea. Freddy tiene 3, 6, 9, 10, 11. Romina Rasgado tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son los que tienen más. Ingrid Jimena ya tiene 6. Si le contamos que 5 participaciones son los 5 puntos, pues, por ejemplo, este, Jonathan tiene 1 nada más. Yaretsi tiene 3. Vamos a darle chance a Yaretsi. La secante es 2 entre raíz cuadrada de 3. Muy bien. Ya con este tienes tu cuarta. 2 entre raíz cuadrada de 3. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Diego. Diego Navarro. La secante. 2 entre 1. Muy bien. ¿Y cuánto es 2 entre 1? 2. 2, muy bien. Sí, este, hay que aprovechar las participaciones ahorita que están fáciles. Y aparte, pues, sí consumen un poquito de tiempo. Vean, todo lo que tengo que hacer. Voy a llamarlos 1 por 1. Ya tenemos, entonces, las razones trigonométricas de 30. Este, vamos con este mismo triángulo. Ahora ubicarnos acá en 60. Tengo a Romina, a Ingrid, a Ingrid y dos personas más. Britney. Sí, maestro, un momentito. Es que estoy basando en la imagen que tenía dada. Sería, es A entre C, sería 1 entre 2. ¿Cuál es el cateto opuesto, el que está enfrente de 60? ¿Sería el 2? No, no, no. Esa es la hipotenusa. ¿2 es la hipotenusa? Ah, el 1. No, ¿quién está enfrente de 60? La raíz cuadrada de 3. Ajá, entonces, ese es su cateto opuesto. Entre la hipotenusa, ¿qué es? 2. 2. Ok, vamos a barrer contigo ahorita. ¿Cuál es el coseno, entonces? El coseno sería el cateto adyacente, que sería la raíz cuadrada de 3. Ese es el opuesto. El opuesto es el de arriba y el adyacente es el de abajo. Ajá. No, no, no. Entonces, sería 1 entre 2. Muy bien, Britney, ya te ganaste 2. Ok, de una vez. Vamos a ver si hay alguien. A ver. Mariana. Ana Victoria, igual ya es su mano. A ver, nada más déjenme darles la oportunidad a los que no tienen. Y si no me contestan, ya ahorita voy con ustedes. Dafne Ortiz. Tu maestra. A ver, Dafne. ¿Cuál es la tanca? Sí, es la raíz cuadrada de 3 entre 1. Muy bien, Dafne. ¿Cuál es la tanca? Es igual a la raíz cuadrada de 3. A ver, tú misma, Dafne. Para aprovechar. Ahora empezamos con las recíprocas, que recuerden que nada más es ir volteando. ¿Cuál sería la cotangente? De 60. 1 entre raíz cuadrada de 3. Muy bien. Aquí es igual a la tangente. Fíjense, aquí vienen ciertas igualdades. Muy bien. Ahí llenamos esta tablita. Dafne. Sí. Rodrigo Peraza. Se supone que sí vino. Rodrigo Peraza. ¿Cuánto vale la secante de 60? ¿Cuánto vale la secante de 60? Jorge Reyes. Jorge Reyes. Rodrigo, te estoy esperando, ¿ah? Jorge Reyes. Otro que sí vino. ¿Cuánto vale la secante de 60? ¿Cuánto vale la secante de 60? Ok. Muy bien. Peraza. Jorge Reyes no me contestó. Ricalde Leonardo. Leonardo. Otro que sí vino, pero no se reporta. Yo les estoy dando la oportunidad. Fíjense, hay muchos que están alzando su mano y les estoy dando la oportunidad. Aris B. Aris B, no tienes ninguna participación. ¿Cuánto sería la? A ver, voy a poner la cosecante de 60. Se acaba de desconectar. Dios mío. Ok. Aquí era 2 entre 1, que es igual a 2. No siempre, les repito, voy a hacer esto. Fíjense cuánto tiempo se está perdiendo. Y dulce. Romina, rasgado. ¿Y dónde te voy a poner tantos puntos, Romina? Yo sé que la sabes. A ver, dímela, Romina. Cosecante. La cosecante es... Creo que... A ver, tengo puntadas, pero... La cosecante es 2 entre raíz de 3. Ajá. Muy bien. Ok. A partir de ahorita, ya las que tengan alzada su mano, ya les voy a hacer caso, ya les di la oportunidad a los demás. Y, pues, hay quien tiene ganas de contestar y, pues, no podemos dejar a un lado esto. Vamos ahora a fijarnos en el de 45, ¿no? O sea, realmente da lo mismo si me fijo en el 45 que está aquí al 45 del otro lado. Da lo mismo. Entonces, no importa cuál se fije, me van a decir, pues, las respuestas aquí. Bien. Empezamos... Sí, Romina, rasgado. Es más, ni te voy a poner este. Es cierto. Ok. Empezamos. Frida. Voy. El seno de 45 es cateto opuesto entre hipotenusa, que es igual a 1 entre 1. ¿Y cuánto es 1 entre 1? A ver, a ver, ¿qué, qué, qué pasó? Cateto opuesto entre hipotenusa. Ajá. Tu cateto opuesto está bien, es 1. ¿Y cuánto es la hipotenusa? Ay, no, perdón, perdón, perdón. Perdón. Cateto opuesto 1 entre hipotenusa, que es raíz de 2. Muy bien. Perdón, maestra. Lo dije del otro lado. Frida, 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 Frida. A ver, entonces, por ejemplo, van participando así como Frida y bajan su manita. Muy bien. Cintia. El coseno de 45 es 1 entre raíz cuadrada de 2. El mismo. Muy bien. Muy bien, Cintia. Tangente. A ver, Ingrid Jimena. ¿Cuánto es 1 entre 1 entre 1? 1 entre 1. ¿Y cuánto es 1 entre 1? 1 entre 1. 1. Muy bien. Ingrid Jimena. Siguiente. Siguiente. Britney. El contingente sería B entre A, que sería 1 entre 1. Exactamente lo mismo, porque 1 entre 1, si yo lo viro, me iba a quedar 1 entre 1. Muy bien, Britney. ¿Cuánto es 1 entre 2 entre 2 entre 1? ¿Cuánto es 1 entre 2 entre 1? ¿Cuánto es 1 entre 2 entre 1? La secante sería raíz de 2 entre 1. Muy bien. Raíz de 2 entre 1, que es igual a raíz de 2. Muy bien. Muy bien. Carla. André, Romina, Adriana, y Carla, Mariana. Muy bien. Y por último, la cosecante. Raíz cuadrada entre 2 entre 1 es igual a 2. Maestra, lo puse en comentarios. Me dejaron en shock por un momento. Espérame, la cosecante. Raíz cuadrada entre 2 igual a 2. Ahí va, espérame, espérame. Aris B. Y de 2 entre 1. Y de 2 entre 1. Ok. ¿A quién más le había dicho? O sea, ¿quién me dijo? Yo. Excel. 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 Aris B. Muy bien. La cosecante, sí. Entonces, vamos a ponérsela, que viene siendo el mismo valor. Bien. Aquí ya llenamos el valor de las razones trigonométricas, este, de los ángulos especiales, que son el 30, el 45 y el 60, ¿sí? ¿Por qué se les llama especiales? Vuelvo a repetir, ¿sí? Nosotros al tener una fracción, se puede determinar, se puede decir que tenemos con exactitud lo que es su valor. Si no es lo mismo que apliquemos en la calculadora, lo pueden hacer inclusive. Seno de tal cosita, este, me aparece ahí un número decimal muy feo. Hay algunas calculadoras que ya lo dan así o al menos de otra manera, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, hay 2 tipos de calculadoras. Prueben, por ejemplo, a ver, un valor raro, 2 entre raíz de 3, acá, por ejemplo, seno de 60. Pongan seno de 60 en su calculadora. Y que me digan qué le sale. Para que yo vea si funciona con las otras, porque yo tengo una, pues, una actualizadita. 0.86. OK. Apriétale lo que es una tecla que dice, wow, te mentiría. A ver, no sé si maldita puede. 0.86. ¿Alguien puede mostrarme en su cámara la calculadora? Porque yo tengo otra. Esta rosa a mí no. Creo que es EN, espérenme antes de que nos vayamos para ver si les aparece. Maestra, ENG. No, 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 no. ENG es para otra cosa. Casio, calculadora, científica. Esta, eso que les voy a, la tecla que les voy a decir ahorita es para que si un número puede estar determinado por una fracción, se las pone. Es la tecla. Ponganle la que dice A, B entre C y díganme qué les aparece. La fracción. Ah, entonces sí funciona para esas calculadoras. A ver, Frida y, este, apriétale. Ahora que ya tienes eso, la aprieta es la parte que dice A, B entre C. ¿Y qué les aparece? No me sale esa tecla. A mí, no me conviene así igual. Igual a mí. O sea, la aprieto y me sale igual, me sale en los contisimales. Bueno, al ratito, a ver, la aprieta, ¿cuál más podría ser? A ver, es que la ENG. A ver, aprieten la ENG. A ver, aquí, bueno, no van a poder hacer chafa en el examen. Me cambio a 866.002. Ok, al rato que yo vaya a trabajar en el lugar donde estoy dando asesorías, tengo de esa. Ahí lo investigo y se los digo. Porque estas es de las que aparece en la fracción bonita, por eso a mí me aparece bonito. Bien. Entonces, nos vemos, nos vemos, muchachos y muchachas, el día de mañana, ya con eso de la calculadora, para que aprendamos a manejarla. Ok, entonces, si ya no tienen ninguna duda, pues nos vemos el día de mañana. Gracias.